En esta vida que solo es el sueño de un esquizofrénico Vomito mi presente porque los escritos que están ligados a mi pasado Son problemáticos, no dejan huella Porque quien escribe a las musas, queda esclavo de ellas Por eso tengo un collar de huesos y cabellos De aquellas estrellas apagadas, así si el mundo se va a la mierda Como escritor tendré mi cordura intacta Ahora sabes por qué soy indiferente a tus textos Además, no es recomendable discutir con muertos Creen que escriben pesado y el peso de sus palabras los hará terminar ahogados Estos raperos se sienten magnánimos en una tierra donde aniquilamos a su Dios Lo hacen terrible, eso se debe a que cualquier simio con pulgares escribe Solo son drogadictos que presumen la manera en la que viven Malditos alquimistas, convierten el cristal en maltrato a sus familias Se aniquilan los unos a los otros Por eso tu barrio está lleno de inválidos Solo eres un Cristo roto La más cruel de tus mentiras ha adquirido forma humana Se manifiesta de manera insana A través de mí Lex talionis Para ti Por dedicarte a fingir Soy tu karma En compañía de un escrito y un beat Lex talionis Para ti Por dedicarte a fingir Ya lo saben No dejen nada a la suerte Si mi saliva los toca Probarán la muerte Porque tengo más maneras de escribir Que maneras de morir Pelameskills El asesino de los pills Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!